Yo soy guerrera, de un cielo y fuego Arriba las manos de los guerreros Yo soy guerrera Soy guerrera, de un cielo y fuego Y me acompaña el nazareno Yo soy guerrera, de un cielo y fuego Y me acompaña el nazareno Si te levantas contra mi pierdes tu tiempo Porque yo estoy revestida de poder Si te levantas contra mi pierdes tu tiempo Porque yo estoy revestida de poder Y en mi saco, pastor, traigo un regalo para ti Son cinco piedras, un cielo y fuego Y en mi saco, pastor, traigo un regalo para ti Son cinco piedras Tú no debes conmigo doliar Porque esta guerra digas de la golea en esta noche Tú no debes conmigo doliar Porque esta guerra yo la voy a ganar Yo soy guerrera, de un cielo y fuego Y me acompaña el nazareno Somos guerreros, somos guerreros Tú no te metas conmigo, María Porque esa guerra Yo reprendo al diablo y ella corre porque sabe que Cristo tiene poder Yo reprendo al diablo y ella corre porque sabe que Cristo tiene poder Poderle Dios, poderle Dios, poderle Dios, poderle Dios Yo reprendo al diablo y ella corre porque sabe que Cristo tiene poder Yo reprendo al diablo y ella corre porque sabe que Cristo tiene poder Poderle Dios, poderle Dios, poderle Dios Yo reprendo al diablo y hecha Corre porque sabe que Cristo tiene poder Yo reprendo al diablo y hecha Corre porque sabe que Cristo tiene poder Poder de Dios 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 Se puede escuchar un poquito más alto Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Póbele a Dios Póbele a Dios Y sácalo, y sácalo Oye, Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Ay, dile al enemigo que en la pelea va Dile al enemigo Oye, dile a los filisteos Oye, dile a los pariseos Oye, dile a Goliath Oye, dile al faraón Oye, dile a los brujos Oye, dile a los demonios Oye, dile a Satanás Que la pelea va, que la pelea va 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 Ay, la pelea va, y la pelea va Y la pelea va, y la pelea va Ay, la pelea va, y la pelea va Y la pelea va, y la pelea va Y la pelea va, y la pelea va Oye, dile a los pariseos En la guerra al enemigo No te cansa en medio del camino Aleluya La pelea va Aleluya Hasta aquí va a ser el papá